Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy te voy a enseñar a cómo saber el precio de tu cuenta de Steam. Esto es simplemente por el hecho de que la quieras vender o el simple hecho de que quieras saber el precio para decir mi cuenta vale esto y listo. Te va a tomar el precio de tus juegos, bien lo que sería la venta más barata por así decirlo. Y aparte de eso te va a tomar también si tienes algún inventario de Counter, de Dota, de lo que sea, de Payday, te va a sumar ese precio aparte. Te dejas el link de la página en la descripción para que veas tu cuenta, no vamos a ver sobre la mía. Así que nada, comencemos. Bien, la página es esta, es SteamDBinfo-Calculator, ¿ok? Lo que hacemos acá es poner el SteamID o el URL. Pongo mi URL, pongo Enter y ¿cuánto valdrá mi cuenta de Steam? Acá está. Precio, today, precio del día de hoy, 420 dólares. De los juegos son 280, o sea, tengo 280 dólares en juegos, ¿ok? Y tengo 420 dólares en ítems. O sea que mi cuenta sumando estos dos precios, sumando estos dos precios, es una locura, literal. Son 700 dólares. Sí, 700 dólares de cuenta, ok, no está nada mal. Me dice acá, te dice, literal, esta cuenta, esta página te dice todos los datos. ¿Qué nivel sos de Steam? De qué va a decir la cuenta, hace cuánto la tenés, si la usa o no la usa. O sea, cuántos juegos jugué, de 341 que compré, jugué 325. ¿Cuánto falta para que suba el próximo nivel? Acá dice cuántas horas jugué. Tengo 3.000 dólares con esta cuenta. Y dice que el precio por hora, tengo 44 centavos. O sea que conseguí 44 centavos por cada hora jugada en mi cuenta. Y acá le tiramos datos, por ejemplo, SteamID. SteamID, no sé, son sinceramente todas estas cosas. Desconozco al 100%. Pero bueno, acá le dicen cuántos jugué en cada plataforma. Bien, Windows todo, no jugué ni Mac ni Linux. Mis bugs, mi game, todo eso. Acá, ¿cuántos días jugué? Por ejemplo, hubo 10 días que jugué más de 12 horas a la computadora. Y hubo también 16 días que no jugué ni un segundo. O sea que no prendí la computadora. Lo más normal es que jugué entre 3 y 6 horas. Esto significa no de que juegues, sino de que tengas el Steam abierto. O sea que no sé qué tan raras son estos datos. Después los juegos que tengo acá. Tengo un juego alemán de 55 dólares. Tengo 300 juegos que valen entre 1 y 2 dólares. 1 centavo y 2 dólares. Acá las cosas de niveles que tengo. Los cosas que tengo en mi perfil. Literal, es una locura. Acá dice random game que tengo yo. Te recomienda el right win. No sé por qué, no recuerdo ni haberlo jugado. Debe ser uno que habré farmeado cromos. Pero bueno, la verdad esta página está muy buena. Por si querés tener un par de análisis de tu cuenta. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó el like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.